¿Qué onda mis bemis? ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidas a un nuevo video más aquí con su amiga, La Vintage Como pueden ver, hoy tengo una invitadaza especial mi amiga Elsie, que hoy me viene a enseñar cómo es que se hacen unas verdaderas pupusas ¿Cómo es que se dicen? Pupusas No se dicen popusas, ¿verdad? Pupusas Con u, ¿ok? Para otra vez que vayan a una pupusería no vayan a decir popusas Pues sí mis bemis, el día de hoy les vamos a estar enseñando cómo es que se hace una verdadera y auténtica pupusa Les vamos a estar enseñando desde cero todos los ingredientes y cómo es que se hace Vamos a comenzar a hacer estas deliciosas pupusas ¿Qué onda mis babies? En el video de hoy vamos a enseñarles cómo es que se hacen unas auténticas pupusas 100% salvadoreñas y en esta ocasión las vamos a estar haciendo de loroco, frijoles y chicharrón con queso Vamos a empezar a picar la plantita de loroco en pequeños pedacitos, lo más pequeñitos que se pueda Para después pasarnos a hacer el chicharrón Yo baby sinceramente creía que el chicharrón era como es en México, como se conoce en México pero no, nada, absolutamente nada que ver El chicharrón vamos a poner a freír con un poco de aceite los trocitos de puerco con media cebolla y dos dientes de ajo Para después agregarle cebolla, jitomate y un chile campana verde y después los vamos a sazonar con nuestros condimentos favoritos Ya que la carne está blandita, vamos a pasar todo nuestro guisado a una licuadora para licuar todo muy pero muy bien Este dato que les vamos a pasar es muy pero muy importante Para que te salga un muy pero buen chicharrón vamos a poner a dorar un poquito ya nuestra porción ya toda licuada vamos a dorarla con poquito aceite porque por si no sabían babies el chicharrón aún así ya licuado sigue soltando agua así es que es muy importante pasarlo una vez más a cocinar unos minutitos más Nos pasamos con la típica salsa para las pupusas es muy fácil de hacer vamos a poner a cocer jitomate, cebolla un ajo y chile campana del verde ya que esté bien cocido lo vamos a pasar a licuar agregamos sal y pimienta al gusto en un sartén caliente vamos a poner poquito aceite y vamos a pasar la salsa a que hierva y listo ya vamos a tener nuestra deliciosa salsa para pupusas para el curtido mis babies vamos a picar bien finamente un repollo o un col como mejor lo conozcan y vamos a agregarle rodajas de cebolla morada y vamos a rallarle una zanahoria le agregamos poquito orégano y mezclamos otro tip que les vamos a pasar es que vamos a agregarle a nuestro curtido agua caliente para que mate aún mejor todas esas bacterias que el repollo trae que a veces nosotros pensamos que ya lo lavamos y que ya está limpio y no babies vamos a agregarle agua caliente después lo vamos a colar y listo vamos a estar agregando una cucharada de pimienta una cucharada de sal una cucharada de azúcar a esa no se la sabían verdad yo tampoco pero le agregamos una cucharada de azúcar y también una copita de vinagre y mezclamos muy bien para la masa de las pupusas vamos a estar mezclando mitad de harina maseca y mitad de harina pan mezclamos todo muy bien y vamos a estar agregándole agua poquito a poco hasta que obtengan esta consistencia de masa ¿ya vieron? para el relleno vamos a estar derritiendo en el microondas queso mozzarella y empezamos mis babies a hacer estas deliciosas pupusas aquí estamos haciendo las primeras de chicharrón con queso miren que fácil es quitamos el exceso agarramos un poquito de aceite de cocina con nuestros dedos y las vamos a estar poniendo en el comal a fuego medio nos pasamos con las del oroco con queso estas son mis favoritas si tú que me estás viendo te gusta el oroco dale like a este video por favor y miren nada más que delicias van saliendo por aquí aquí ya me animé a hacer mis primeras pupusas babies y para hacer por primera vez no me quedaron tan mal y con decirles que se terminaron todas las que hicimos no te vayas sin regalarme tu like y suscribirte al canal ya que eso sirve de gran ayuda para mí para seguir creciendo y traerles más contenido mándame tu foto si haces estas originales pupusas salvadoreñas muchas gracias amiga Elsie por la receta y por la confianza y nos estamos viendo para la próxima vez ¡Gracias!